Hula 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 H Cómo me castigue el movimiento, mamá, mercy No tengas piedad, ven agárrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesa Y eres una candidata para que sientas expresión Muy exótica con la cadera, miami Si el baile es un deporte, te doy oro, papá, morir Débelo de aquí pa' allá, mamelo pa' allá pa' acá Me sube la cintolica y me baja la cintolica Y rompale, rompale No es que rompale, rompale Rompale, rompale Rompale, rompale, rompale Este bailando por hoy en chula Este vapor necesit se cura Cura, 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 cura Esa bomba, cura, cura, cura tiene una sí Hula, 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 hula Hula cintura dura, dura, hula, hula, hula Jula, hula, 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 hula Hula cintura y las rey no subes Botrilla, botrilla, la juca, bucada La cría está seca y en una bola de humo rompemos la discoteca Pústame tú, la muñeca que yo no corro con peca Siento la grasa pa' la calle, pa' que me la manteca Que rompele, puro, puro, rompele Pura, puro, rompe, que rompele Rompene, puro, puro, rompele Pura, puro, rompe, que rompe, que rompele Le doy a la batidora, terremoto, shakey, shakey, tira un cuello Y empezamos con el rap El sonido de mi escuela combinado con la nueve Esto se llama reggaeton Si no me siguen pa' atrás Me encanta como tiembla eso Es todo un evento Tu choca que choca, le duro tu tres pabinén Wavy, wavy Ella tiene que Tiene wavy, wavy Hula, hula, qué Hula, 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 hula Hula, hula, cintura dura, dura Hula, 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 hula Hula, 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 hula Hula, cintura y nos fuimos Hula, 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 hula Hula, 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 cintura Hula, cintura Hula, 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 cintura Hula, 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 cintura y nos fuimos DJ que retumbes se va Calladito le damos por debajo Manos arriba Sigue relajo Caterazo está Y hasta abajo DJ que retumbes se va Calladito le damos por debajo Manos arriba Cintura suelta Y hasta abajo Hula, 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 cintura y nos fuimos Hula, 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 cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no te asome Llegaría los nenes crudos en los come Hula, 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 hula hula, 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 Gracias.